Televisa presenta 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 No, 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 tú tranquila, tú tranquila, vas a ver Mira, yo cómo estoy, todo va a salir bien ¿Y el vestido, licenciada? El vestido Ay, yo no, yo no escogí, lo licenciada Ay, yo también Todas, 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 me encanta Bueno, eso urge, ¿eh? Sí, urge Todo urge Oye, a mí un detallito, y las respectivas despedidas de solteros y solteradas No, 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 que tenemos tiempo sin despedida Eh, ¿cómo, vamos? Una boda sin despedida de solteras tan locos Yo, yo me encargo de la logística, tú no te apuntes A ver, mire, les digo rápido Las argollas Sí Las arras, el velo El lazo Apúntalos, apúntalos aquí a mi cosita y a mí ¿Y, y, y, la música? ¿Tú? La música ¿Tú? 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 Sí, sí, tengo una amiga que maneja todas esas cosas de la música El show, el entretenimiento, para eventos, todo eso ¿Una amiga? Bueno, es una conocida ¡Ay, ajá! ¿Y el dueño? ¡Uh! ¡Ya! Listo, listo, listo Ahí está la de carne Música Eh, los dos Jesús, licenciada, nosotros, Aida y yo nos encargamos de planear la luna de miel ¿Eres? ¡Sí! ¿Verdad, mi amor? Sí, sí, la levantamos ¡Sí! ¡Ya, ya, ya! 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 ¿Qué nos falta, qué nos falta? ¿Qué falta, mi amor? ¿Qué falta, qué falta, qué falta? ¿Falta? Pues, 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 dentro de ahí, que nos caldemos, ¿no? Es que no, sí Que nerviosa Todo va a estar bien Todo va a estar bien Ok El video, las fotos Sí, claro El video Yo me encargo de eso, Jesús Hoy, la licenciada y la lencería sexy ¡Bien! ¡Buena idea! ¡Buena idea, Jessica! ¡Buena idea! Jessica, la lencería sexy Sí, sí, sí Bueno, por favor, hay que empezar a trabajar antes de que me vuelvan a casa, ¿sí? Ok Y no se olviden que esta oficina debe seguir trabajando, por favor ¡Yessica! ¡Buena idea! La lencería Gracias por todo el irnos, quiero mucho Así está así como preocupada, yo ya soy bien controlado ¡Buena idea, Jessica! No, 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 me preocupes, me canto Estamos contigo Sí Vamos a hacer de esta boda La boda del siglo ¡Sí! Y de verdad, amigos, muchísimas gracias porque Aquí en esta oficina示ció el amor y A los verdaderos amigos Y Y Y pues la verdad es que en esta oficina y entre todos nosotros es la razón principal la que nos mueve porque el amor manda. Ok, ok. Ya, mamita, con aquello de la erosión vas a hacer un hoyo en el piso. Cálmate, por favor. No puedo, Pato. Siento que todo se me está saliendo de control. Bueno, pues no siempre en la vida puedes tener todo controlado y organizado y sincronizado perfectamente, ¿sí? Son demasiadas variables. Amiga, va a ser un día bien importante para ti y todo va a salir perfectamente bien, ¿sabes por qué? Porque tienes a tus amigos y tienes lo más importante del mundo, el amor de Jesús. Sí, Pato, ya lo sé. Pero también estoy preocupada por Verónica. No puedo olvidar lo que pasó en mi primer intento de boda con Jesús. Mira, eso ya pasó y no se va a repetir. Pato, el bautizo fue horrible. Y presiento que... Que Verónica va a hacer algo grave. No presientas más. Eso no va a pasar. Nosotras no lo vamos a permitir, ¿ok? Pero el caso, Pato, es que no hay nadie que detenga a esa bruja. Ay, Dios mío. Es gallo de mil peleas y todas las ha ganado. Como la ves, Cantú. Nada mal, licenciado, nada mal. No manches, no pueden echar el airecito más para acá. No manches, niñita. No manches. Ándale, así, así. Aquí un poquito más arriba. Ahí, ahí, ahí. Dale, dale, duro. Sus bebidas, licenciado. Gracias, amable, reo. Gracias, cabrón. Ahí, ahí, ahí está la atención. Ahí, dale, 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 duro. Oiga, a ver, Cantú. Así que usted es el licenciado de licenciado... ¿Licenciado? El abogado. Ah, bueno, pues mire. Este es el patrón. Y yo soy el monstruo. Uy, qué miedo. Ándele. No manches, licenciado. Valiente abogado que se agarró. No más, terminó aquí en el bote con su cliente. A ver, ahí en el cuello, en el cuello, en el cuello. Pero con cuidado, con cuidado, que mi piel es muy delicada. Sí, señor. ¿Sabes cuál es el cosmomostro? ¿Cuál? Que yo no agarré ni un peso de la lana de licenciado. No, Cantú. Sí será, güey. Miren, ahí les va, ahí les va. ¿Saben en qué se parece un abogado a un plátano? No, ni... ¿No sabe? ¿A que nunca encuentras uno derecho? Dígete que la verdad, hombre. A ver, a ver, échate otro. ¿Otro, a ver, a ver, a ver, échate otro? Ahí le va, licenciado, ahí le va. Ah, este es bueno, mire. A ver. ¿Qué hace un abogado tomándose una botella de tequila? No, pero no lo sé, no tengo ni idea. ¿Seguro? Tratando de perder el juicio. ¿Qué rías, hombre? Ah, agarra todo de puerquito, ¿no? No aguanta nada, ¿eh? No lo conoces. Sen, si, si... Claro. Oh, no. Sí, sí. Sí, sí. No, no. Sí, sí. No, no. Oh, no! Sí. Como comprenderá don Sebastián Dalma, no se controla, está como muy nervioso Sí, la entiendo Bueno, pero es que el tiempo ya se le viene encima Pues sí, quiere una boda bonita, con todos sus amigos, grande Se la merecen, Jesús Ay, por favor, no se mueva, ¿sí? Perdóneme Se merecen una hermosa boda, en compañía de toda la gente que los queremos, de sus hijas Sí, don Sebastián, la verdad es que yo estoy feliz de casarme con su hija Lo que pasa es que no me gustaría que él me estuviera así, como toda preocupada todo el tiempo Sí, claro, pero eso no vas a poder evitarlo, Jesús Oye, y hablando de la fiesta, es tradición que el papá de la novia corre con todos los gastos No, eso sí que no, don Sebastián No, 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 de ninguna manera ¿Cómo que no? A mí no me gustaría que usted pagara nada ¿Cómo? ¿Pagando? Una preguntita, señor García, ¿cuándo dijo que era su boda? Este domingo ¿Este domingo? No, no, no sé si le tenga el traje listo a tiempo ¿Qué? ¿Por qué? No, no, ¿cómo que no sabe si lo tiene listo? Es que si no lo tiene listo, señorita, pues entonces yo no llego Y si no llego, no me caso y entonces llego mal Y quedo muy mal el día de mi boda, ¿no? Bueno Y por favor, haga lo posible porque el traje esté listo, ¿no? Ese día ¿Sí? Ok, entonces no se mueva Quieto, quieto Estoy quieto ¿Y ahora quién es el que está nervioso, eh? Bueno, pero es que si me dicen que el traje no va Ya me moví Bueno, señor, por favor Sí, 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 ahí estoy Ahí estoy, y no estoy nervioso ¿Bueno? Habla Jacinto, señora ¿Por qué me llamas, idiota? ¿Que no te das cuenta que mi teléfono puede estar intervenido? ¿Qué quieres? Solamente quería decirle que la policía me anda buscando aquí en el DF ¡Ay, claro que te está buscando, tonto! ¿Qué esperabas? A ver, la tal Casandra dijo que tú la contrataste para matar a Marta Quiero advertirle que, que si la policía me agarra, yo voy a cantar todo sobre usted, señora ¡Ay! ¡Maldito imbécil! ¡Imbécil! 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 El vestido le queda perfecto, Alma Nada más hay que hacer unos pequeños detallitos y cosa de nada Qué bueno, porque la boda ya está a la vuelta de la esquina ¿Quiere pasar la noche por él o se lo mandamos? Ay, tengo muchas cosas que hacer, mejor me lo manda a mi casa, ¿sí? Perfecto Mira ¡Yessica! Sí, licenciada ¿Crees que podamos ver las invitaciones al rato? Sí, licenciada, nada más paso por el catálogo al local de mi vida ¿Cuento con eso, por favor? ¡Ay, claro, licenciada! ¡Ay, gracias, Jessica! ¡Ay, no se preocupe! ¡Y se veía divina en ese vestido! ¡Gracias! ¡Ay, se va a ver como una reina entrando a la cantera en la Monterrey! ¿La pueden hacer como la mía? ¿Musical? ¿Ah? Está linda, pero no, 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 Jessica ¡Oh, como esta! ¿Cómo esta? Mira La música está padre Sí, pero... Ay, ok, musical no Ay, bueno Tengo unas invitaciones bien padres con lentejuelas ¿Ah? ¡Oh, oh, con dulce pelo! ¡Ah, eh! ¿También hay en forma de peña? ¿Ah? Como los náufragos Pergamino Mapas del tesoro O esta, o esta, o esta Mira, en forma de corazón ¿Y no traerás por ahí algo blanco, así como sencillo? ¡Ay, blanca y sencilla! ¡Ay, qué aburridos! ¡Ay, tengo unas conchaquiras! Hay unas padrísimas que brillan en la oscuridad ¿Ah? ¿Brillan en la oscuridad? ¡Sí! No No, no, Jessica, gracias ¿Sabes, no? ¡Ah! ¡No! No, blanca y sencilla, como dice Jesús ¿Están, están seguros? No, no, mira, mira Vamos, vamos a concluir Blanca, sencilla, urgente ¿No quieren ver los otros modelos que traje? No, Jessica, gracias, de verdad Pero queremos algo sobrio y elegante Y tienen que estar listos para mañana Ay, está bien Ahí están y se las voy a enseñar ¡Esa! ¡Esa! Está perfecta ¿Esta? Sí ¿Esa? Pues esta va a ser Lo que daría por estar en esa boda, Cantor Uy, licenciado, pues eso sí va a estar bien difícil Si pudiera ver a mi pichón amada Elegante, arreglada Oiga, licenciado ¿Y no tiene miedo de que la señorita Patricia Rato se canse de esperarlo? Sí, Cantor Claro que tengo miedo Tengo miedo de que pasen los días Que pasen los años Y Patricia deje de quererme También mi hijo, Cantor Fernandito Tengo miedo de que crezca lejos de su padre Me duele Me duele como no tienes un líder Mañana vamos a ver lo de la música y demás con Ricardo y Marisela Tu mamá está nerviosa, mi amor Jesús, atiéndeme por favor, ¿sí? Sí, jefa, sus órdenes Tranquila, jefa, tranquila Mi amor, te amo, ¿sí? Yo también Ojalá que sea el vestido Seguramente sí Pero a la hora de me han dado tan rápido Me quedó perfecto Lo que va a faltar es la cola, el ramo y el tocado Ahorita vengo, espera ¿Cómo ves? ¿La señorita Alma Montemayor? Lo que queda de ella Su vestido Gracias Gracias Buenas noches Buenas noches Y llegó No veas, vuélcate Solo quiero saber si llegó bien No puedes ver tú tampoco, ¿eh, princesa? No puede ser ¿No te gustó? ¿Qué es esto? Mientras yo viva Jamás van a poder ser felices ¿Cuándo? ¿Cuándo nos va a dejar en paz esa desgraciada, mi amor? No, no, cálmate No te pongas así Eso es lo que quiere Verónica Aterrorizarnos Tranquila No, no, no Es que lo está logrando, mi amor Lo está logrando Sí, pero Me pregunto Si ya le habrá llegado su sorpresa La mustia de Alma Ay, me hubiera encantado ver su cara Al ver su vestido de novia Ay, buenísimo Verónica Buenísimo, buenísimo Buenas noches, señoritas Cantú Cantú, ¿qué haces aquí? No tenemos espacio para Cantú Así que él se va a quedar aquí, licenciado No, manches ¿Pero dónde va a dormir? Esa no es mi bronca Ahí se lo rolan ¿Qué? Que sueñen con los angelitos No, 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 manches No, 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 no A mí ni me vea, Cantú Saques a lavar las patas Digo, tampoco vas a dormir ¿Pero entonces dónde voy a dormir? No, no sé Pero aquí no Aquí tampoco, ¿eh? Aquí tampoco Licenciado, no puedo dormir en el piso ¿Me hace un huequito? No ¿Pues o qué no quieres? ¿Qué haces? Hágase por allá Claro que no Usted le tiene más confianza No, no me puedes hacer esto Por favor, no Guadal Guadal Guadal, quítate Cantú, Paz No, no, no No, no, no Bueno, pero tú por lo menos Déjame de ese lado Te toca contra la pared a ti Quítate Quítate Cuéntate 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 No O sea ¡Van a apagar las luces! Ya Licenciado Se llevó toda la cobija Pues sí, sí, así es Tengo que... Ah, no manches Ya dejen dormir, ¿no? Déjame, tal vez Te cobija, licenciado No se ama No Ya, ya, ya Está bien, está bien Pero hazte para allá Ni se te ocurra acercarte más Cantú Dígame, licenciado Quita tu mano de aquí Y voltate contra la pared ¡Ay! No, licenciado Ya, ahora ya Cállate Déjame dormir Licenciado ¿Qué? ¿Qué? ¿Ahora qué rayos quieres? No me voy a dar mi besito De las buenas noches ¡Sí, cogece! ¡Pero que te vayas a otra! ¡Pero que te vayas a otra! ¡Pero que te vayas a otra! ¿Ya estás mejor, mi ángel? No Pero... Perdón por gritarte, amor No pasa nada ¿Tú crees que no me doy cuenta Que estás muy tensa Por lo de la boda Y, bueno Lo de Verónica? Más bien Perdóname tú Porque no te estoy protegiendo de todo Me has protegido muchas veces De Verónica Bueno Me sacaste de la cárcel Nos protegiste el bautizo Y esta vez también lo voy a hacer No voy a permitir que nada malo les pase Gracias, amor Y sí Estoy muy tensa con lo de la boda Bueno Ahora más que mi vestido Pues está todo manchado Ah Pero ya tengo una idea Mañana hablamos Vemos que se puede hacer con el vestido O a lo mejor hasta tienen el mismo modelo Que yo te voy a regalar Sí, mi amor ¿Y ya te dije hoy que te amo? Creo que no, señor ayudante ¿Y que ese amor es la razón De todo lo que estamos haciendo? Bueno, pues No me lo vas a decir Te amo Y acuérdate que Este amor es la razón De todo lo que estamos haciendo Y lo que ha unido a Dios Que no lo separa el hombre Rogelio Puedes besar a la noche ¿No me vas a dar mi beso, pichón? Dame mi besito Casual No, no, no No, no ¿Qué pasó, licenciado? ¿Se siente bien? No, no, no No, no, no Me siento bien Tuve una pesadilla horrible Espantosa Siniestra Pues que soñó, licenciado Que me casaba contigo, idiota ¿Quién anda ahí? No Hay quien anda ahí No No ¡Linidad! 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 ¡No! 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 ¡No me, no! A- 51 Dime, deciste que ya soy una experta En esto de cambiar pañales, ¿eh? De hecho, te tengo un dato curioso ¿Sabías que los recién nacidos tienen la piel súper delicada? Cinco veces más delgada que la nuestra. Guau, Pato, has estado investigando. Oh, sí, oh, sí, amigui. Y también encontré varios tips en internet, ¿eh? Ahora las toallitas húmedas. ¡Sale toallita! Toallitas, listo. Limpicito. Sabrosito. Talquito. Quinquirito, quinquirito. Sí. Ahora va el pañal. Obviamente, solo lo mejor. Huggy Supreme. Bueno, has aprendido muy bien, ¿eh? Ay, es que son tan suavecitos. Para la pielesita delicada de mi Fernandito. Y es verdad que tienen extracto de algodón y que tienen ingredientes naturales 100%. Además, fíjate, tiene como una bandita elástica en la cintura que evita accidentes desagradables y se ajusta perfecto a su cuerpecito. Así que bandita pa' acá, bandita pa' allá y listo. Hoy, princesa, para ti, lo mejor. Ay, Fernandito. ¿Cómo le gustaría a tu papá estar aquí? Ya regresa, pichón ausente. Licenciados. ¡Licenciados! ¿Qué pasó? No, mamán, chum, pues se ven re bonitos, re enamorados, ¿eh? Que tú, suelta, mi bésil, suelta, mi bésil, suelta, mi bésil. ¡Oh! ¡Shh! ¿Qué te pasa? Pues, no, licenciados, usted también me estaba abrazando. Y yo me vi. ¡Ay! El chisme que se va a armar en el penal. ¡Mumán, chisme, está buenísimo! ¡No, nunca te vas! ¡Entra, entra! ¡Román entre los licenciados y juzgados! Licenciado. ¿Qué? ¿Por qué no lo acepta? ¡Ja, ja, ja! ¿Qué? Estamos muy solos en este penal. La verdad, usted tiene unos ojos muy bonitos. ¿Qué? ¿Eso es chinito? ¡Cállate, sabadurá! ¡Cállate! Si dicen algo, los mato. Les juro que los mato. ¿Cuándo va a ser la despedida, soltero? Se supone que mañana pasado máximo tenemos chavos. Ok. Es cerradísimo. En este momento me pongo de acuerdo con las demás para la fiesta. Y a ver si doña Susana quiere prestarme su casa, ¿no? Oye, este de acá, aparte... ¡Qué onda, Jesús! ¿Cómo estás? Es de tu vida. ¿Cómo va todo? ¿Qué tal? Para variar algo se traen, ¿verdad? ¿Nosotras? No, para nada. ¿Qué es un casual aquí? Ay, no sé por qué tratan de fingir. Si las conozco perfecto. ¿Y la licenciada? Fue a ver lo de su vestido. ¿Y luego no se lo iban a mandar anoche? Mejor luego les cuento. ¿Ya llegó, Julio? Sí, sí, ya llegó. Bueno. Luego nos vemos. Bye, bye. Chao. Y claro que ya sé que están conspirando, ¿eh? Ni creen que me engañan ni las voy a descubrir. Hijo, eso siempre nos gacha, ¿no? ¿Qué cosa? O sea, a lo mejor somos muy lloviendo. A ver, Julio. ¿Qué pendientes tenemos? Tu despedida de soltero. Julio, de trabajo. Ay. ¿No quieres hablar de tu despedida de soltero? Luego, luego. Ah, y lo que sí te digo, ¿eh? Por favor, ni se te ocurra contratar a ninguna mujer exótica, ni de las que bailan, ni de las... No, por favor. Ay, Jesús. Esa idea no me pasó ni por aquí. Te conozco, te conozco. Y te lo advierto. De veras no quiero porque solo tengo ojos para algo. Está bien, está bien. Está bien. Nada de mujeres sensuales. Y que se quiten así su ropita y que le bailen hacia el tubo, güey. ¡Ya, Julio Pato! Ya, ya, presente, 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 presente. Bueno, vámonos al trabajo, por favor. Sí. Ah, sí. Pero antes de eso quería decirte que don Gil les está preparando una sesión de degustación en la cafetería. Buenísimo. A ver, cuéntame. ¿Qué pasó con el problema de producción? Hablé a la planta. Dieron una máquina. ¿La arreglaron? En ese stand. Urge, ¿eh? Sí. Urge. Sí, sí, sí. ¿Y el reporte de egresos? ¿Está en tu mail? Ya lo va, ahí está. Ok. Te veo preocupado, amigo. Sí, sí, estoy un poco presionado. Pues me caso en seis días, ¿verdad? Pero... Sí, 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 sí. Pero... Pero ahí hay algo más, ¿no? Sí, sí. No te creas. Estoy preocupado por Alma. ¿Qué tiene? Pues está muy angustiada. Pues sí, sí, sí. Me di cuenta ayer en la junta. Y no te creas que es por la boda, sino por lo que nos pudiera hacer Verónica. ¿Cómo pudo haber pasado esto? Es pintura. Pues sí, parece que sí. No entiendo cómo. Bueno, es lo que yo quiero saber, señorita. Mira, yo mandé el mensajero con la caja, licenciada, pero déjeme hablar con él. No, 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 no. Ahorita averiguar qué pasó es lo de menos. Quiero saber qué vamos a hacer con mi vestido. No se preocupe, licenciada. Me caso en seis días, por favor. ¿Cómo que no me preocupe? Sí, lo entiendo. Quiero el modelo que escogí. Sí, licenciada. De verdad, yo me hago cargo. No se apure. Va a tener el vestido a tiempo. Qué calladito se lo tenía, licitos. ¿De qué hablas? ¿Cuándo salió del clóset, licenciado? ¿Cuándo salió del clóset? Oye, dice, ¿no te gustaría un amenazo a tu alma? ¡Los voy a matar! Yo puedo hacer que visite la luz del cielo y las estrellas, licenciado Guapetón. ¿Tú? ¿Tú? ¡Bien, bien, bien! ¡Satá! Preparamos un poco de todo para que prueben y así me digan qué es lo que les gusta y qué de plano no les gusta. No, don Gil, es que huele. ¡Ay, huele bien rico! Claro, Jesús. Lo preparamos, Ivón y yo, para la boda del siglo. Vamos empezando ya la prueba, ¿no? Sí, sí, amor. Empieza tú, ¿sí? Sí, 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 sí. ¡Ay, tengo un hambre! Sí, mi amor, anda. ¿Ya? ¿Puedo? Sí, sí, sí. Queremos, este... No, ¿verdad? Nada más cuatro tiempos. Está bien. ¡Gracias! ¿Cuál de todos estos platillos preparamos para la fiesta, Jesús? Yo creo que para no fallarle... Todos. Ya lo sabía. Buenos días, don Rosalío. Buenos días, señorita Chatita. Ay, gracias por lo de señorita. ¿A qué vinimos, Panfilo? A encargar las flores, Chatita, para la boda. ¿Cuál boda? ¿La nuestra cara de grillo? No, esa todavía no es. Ah, no. ¿A qué hora, Panfilo? Como que ya se tardó, ¿no? Bueno, es que... ¿Sabe qué se me ocurre? En lugar de andar gastando el dinero a lo burro, en pachangas y demás... ¿Qué, Chatita? ¿Qué de qué? Bueno, dijo que no quiere gastar dinero. Claro. Lo moderno, Panfilo. Lo de hoy es que vivamos juntos. ¿Cómo? Parece que le dije que lo iba a desollar vivo. Bueno, es que no esperaba que... Ay, ¿a poco se escandalizó, Panfilo? No, es que me agarró en curva, Chatita. Ah, bueno. Si no quiere vivir conmigo, pues no. Y ya. No, sí, 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 quiero. Nada me haría más feliz, Chatita. Así me gusta. Bueno, a lo que vinimos. ¿A qué vinimos? A las chatas, florecitas, digo... Al revés, bombo. A las flores. Mire, lo que pasa es que este domingo se casan mis hijos en la catedral. ¿En la catedral? Eso fue lo que dije, ¿no? ¿Y quiere unas flores para la boda? Se supone que vengo al puesto de flores porque no quiero jitomates, ¿verdad? Chatita, por favor. Bueno, la cosa es que la boda es el domingo. ¿Este domingo? Sí, este domingo, el 16, el Día del Padre. Y quiero las flores más hermosas para la catedral. Quiero que el ramo de la novia sea natural. Y las flores de la fiesta también las quiero naturalitas. Quiero lo más bonito que tenga, marchante. A la voz de ella. Me las manda a mi casa, ya sabe dónde, y ahí le pago. ¿Oyó? Dando y dando, cochinitos engordando. ¿Oyó? Órale. Que sea espectacular. Guapo, carita, músculos definidos, piernas muy largas, brazos fuertes, espalda ancha, cintura breve. Y sobre todo, una sonrisa perfecta. No me vayan a mandar un mafeo, ¿eh? Claro. El cuero más cuero que tengan. Es para la despedida soltera de mi jefa. No le podemos quedar mal. ¿Puento con eso? ¿Puento con eso? Bye. Listo, doña Susana. Qué bien, Marisela, muy bien. No le voy a decir nada, ¿eh? Es una sorpresa. Ay, no, claro que no. Ay, cómo nos vamos a divertir. Sí. ¿Y tú qué haces aquí, chismoso, Remigio? No estoy de chismoso, señorita. Mira, le llegaron estos documentos de la universidad. Ah, gracias. Sí, señorita. Yo no escuché ni vi nada. Oiga, pero si le fallan, yo podría hacer el trabajito. Soy buenísimo. Higa doble. Segura adelante te hablamos y te mueres, ¿sí? Bueno, ¿y tú dónde vas? Tengo algo que hacer. ¿Está bien? Luego te cuento, ¿sí, amor? Hola, otra vez. Hola, ¿pasa algo? No. Sí, claro que algo se traen, pero ya ni averiguamos. ¡Ay, Remigio! ¿Qué? ¿Te sientes bien? Absolutamente bien, Chucho. Con permiso. Hay que hablarle a Jessica para ver si ya están las invitaciones, amor. Está bien, no te tardes. Voy con Ricardo a ver lo de la música. Acuérdate que quiero al grupo Matute. Sí, jefa, sí. Tengo todo en mente. Voy con Ricardo. ¿Vienes, Marisela? Yo también los alcanzo allá. Yo también quiero ayudarle a mi papá y a mi amiga en su boda, Masia. Ay, muñequita, ¿pero qué puedes hacer tú? Tú, tómense su leche primero. Gracias, Marcia. Ay, qué bonita te ves con los bigotes. Ay, Marcia, hasta parece su mamá. ¿Ves? También te podría cuidar a ti, ¿vale? Ya tengo una idea de cómo les pueden ayudar en la boda. ¿Cuál? Bueno, yo he ido a algunas bodas y ponen una mesa con puros dulces. ¿Dulces? Sí, de todo tipo. Tamarindo, paletas, mazapanes, chocolates, cosas con chilito. ¿Y nosotras qué hacemos, Marcia? Ay, pues escoger los dulces. Sí, qué padre. Ay, güera, veniste. Qué emoción. Claro, te lo prometí. Ay, qué buena onda, Alma. ¿Cómo estás? Pues ya sabes, lo mismo de siempre. ¿Y tú? Me caso el domingo. No. Uy, güera, qué gusto. Bueno, aunque me hubiera gustado que fueras a la boda. Uy, güerita, pues. Eso está un poco imposible. Sí, ya lo sé. Ay, pero me traes fotos. Uy, casarse con ese cuero de hombre que es Jesús. Ay, qué envidia. Sí, ¿verdad? Oye, no tengo mucho tiempo porque ando a las carreras con eso a la boda. Pero vine a decirte que abrí una cuenta. Un fondo de ahorro para tus hijos. Tu mamá va a poder acceder a ese dinero. Y lo más importante es que a tus hijos nunca les va a faltar nada. Ay, güerita. Pues eres un ángel. Así me dice Jesús. Gracias. Gracias, Alma, de todo corazón. Gracias. ¿Y cuál es el problema, Ricardo? Espérate, a que veas quién es mi amiga. No, 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 no. Pero, bueno, ¿y si nos puede de verdad ayudar con lo de la música? Sí, sí, sí. Ahora se dedica a eso. Ahora. Ahora. Sí, a ver. Tiene contactos con grupos musicales y organiza fiestas. Ya estoy preocupado. No, no te preocupes. No, no, no te preocupes. Hola, mi amor. Ay, hola. ¿Y dónde está tu amiga, Ricardo? Pues no debe de tardar. ¿Quién es, eh? Es este... ¡Hola! Vicky. 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 Tú también te fuiste. No te importó abandonarme y dejarme sola. Pero me vas a servir. Te voy a usar para vengarme de tu papá, Jesús. Gracias a ti, cosita hermosa. Ahora mi vida ha cambiado, de luz la has llenado, con tu sonrisa. No hay nadie más, como tú para mí. Mi amor, bonita me has regalado, cinco razones para amarte más. Gracias a ti.